La inauguración de un servicio que se abrió en el sanatorio con la puesta en funcionamiento de una patología nueva, de una tecnología de punta, que está relacionada con un angiógrafo que permite realizar procedimientos por cateterismo, tanto diagnósticos como terapéuticos, a nivel cardíaco y vascular de todo el organismo, de todos los lechos vasculares. ¿Se sabe cuántas unidades aquí en Santa Fe hay de este tipo como el del sanatorio? Bueno, la cosa es así, los servicios que hacen el diagnóstico de intervencionismo cardiovascular son una subespecialidad que hicimos muchos años, estamos trabajando en esto, varias décadas. Y eso ha desarrollado, ha abierto muchos servicios en todo el país. La posibilidad de avanzar con la tecnología y poder estar a un nivel supremo es difícil porque son tecnologías importadas de primer nivel y que son costosas. El aparato del angiógrafo que se inaugura en este momento en el sanatorio es un angiógrafo de última generación, de última tecnología, con una serie de prestaciones y software nuevos. Y ese aparato no está, es el único en la región. Hay algunos en el país, muy pocos, pero este aparato en la región es el único. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los pacientes? Y el beneficio fundamental es que el progreso de la tecnología permite acceder a una calidad de imagen cuando uno trabaja en intervención óptima y además ampliar las prestaciones, ampliar la posibilidad de tener éxitos en el procedimiento y brindar al paciente una mayor seguridad ante estos procedimientos que son de riesgo.